El partido correspondiente a la fecha 32. En Inglaterra, en Aston Villa, con este gol, en la definición de penales de Dion Dublin, eliminó al Bolton y pasó a la final de la Copa Inglesa, donde tocará con el ganador de la serie Chelsea-Newcastle. Mientras, por la liga, estamos viendo la victoria del Derby County 3-0 sobre Leicester City. Goles de Valle y de Lapp. Más tarde, Starrich, de cabeza, completó la faena para el equipo del petaco Carbonari. El líder Manchester United dio un paso más hacia el título. Aplastó en Old Trafford al West Ham, a pesar del gol del costarricense, Paulo César Wanshaw. Fue 7-1, 3 goles de Paul Schoes, uno de Dennis Irwin, otro de Andy Cole, uno de David Beckham y el último del noruego Ole Gunnar Solskjaer. Imparable Manchester, que tiene ya 70 puntos, 10 de ventaja sobre Leicester, cuando queda solamente la recta final de la temporada en la liga inglesa y difícilmente el título se le escape al equipo de Ferguson. Más, teniendo en cuenta que Leic desperdició una gran chance de seguir prendido al perder como local ante Chelsea 1-0. Este fue el gol de Harley para el equipo que dirige Gianluca Viali. Viene bien el Liverpool, que es tercero en la tabla y tiene 59 puntos. Encima volvió al gol Michael Owen. Marcó doblete en la victoria ante Coventry por 3-0 como visitante. El último fue de Emil Hesky. Hasta hace poco jugador de Leicester City, el Monero, que tuvo a mal tener a la defensa argentina en el amistoso de febrero en el estadio de Wembley. Everton y Watford también protagonizaron un muy buen partido que terminó 4-2 para el equipo de los suburbios de Liverpool. De cabeza llega el 1-0 a través de Hughes. En el minuto 18 a los 30 aumenta Moore. A los 35 va a descontar el Watford a través de Smart. Pero un minuto más tarde nuevamente es Moore el héroe de la jornada y establece el 3-1. En el segundo tiempo Hyde metió el segundo de Watford y Hughes el último del partido para el triunfo de Everton. Sunderland de visitante le ganó al Southampton 2-1. Abrió la cuenta el irlandés Niall Quinn en el minuto 14. Aquí está su definición elegante por sobre el cuerpo del arquero. Phillips de penal marcó el 2-0 y también de penal iba a descontar. En la última jugada del partido para Southampton, su capitán, Matthew Letizien. Newcastle derrotó al Bradford City 2-0. Goles de Gary Speed de cabeza a los 7 del primer tiempo y de Alan Shiller a los 44 del segundo después. Deber a bailar a estas simpáticas mascotas del conjunto de uniforme negro y blanco. ¿Quieren ver un golazo? Miren a Shiller. Así define los grandes. Y así Alan Shiller se convierte en héroe de una nueva victoria para el equipo que conduce Bobby Robson. Triunfo del Arsenal en la tabla es cuarto y derrotó al Wimbledon por 3-1 como visitante. A pesar del gol inicial de Lund, apareció en su máxima de vención el nigeriano Kanu. Primero para empatar, luego para meter la cabeza y hacer el 2-1, el último del partido, lo hizo el francés Thierry Henry de penal. Mientras tanto, el Tottenham, el equipo de Mauricio Tarico, canció en su estadio de Weiharlem 3-2 ante el Middlesbrough. En el primer tiempo, Armstrong a los 31 abrió la cuenta para Tottenham. Sin embargo, llegó este insólito gol en contra de Carr, que dejó las cosas 1-1. En el segundo tiempo, apareció la máxima figura del juego, el colombiano Hamilton Ricard, que formó dupla ofensiva con Juan Pablo Ángel en el último partido de la selección colombiana ante Brasil. Por la clasificación para el próximo Mundial, dos del colombiano llevaron a tres las cifras de Middlesbrough, el equipo del argentino Carlos Marinelli. Al final, el francés David Ginola descontó para Tottenham.